Hola a todos, soy Santo Chalito y les doy la bienvenida a otra partida de LOL Y estamos con Fieldstick Meat Que raro, me lo acabo de pillar, me han dicho que es un campeón curioso A ver que tal Estoy en promoción para Oro 4, no me lo creo ni yo Poco a poco estoy recuperándole lo que perdí El fin se acerca Tenemos que ir a un gaditano por lo que parece Porque lo de Picha es muy... Muy de allí Uwani Poco te quieres Vamos todos con Equin, escucha esto, que épico Bueno, estos son los de Equipo Ay, y a ver que tal sale Esperemos que bien Vamos contra Twister Fate El príncipe no tiene que haber problema Ah, he perdido el Minion Vale Vamos a intentar no perder Minion Por aquello del Farmeo y tal Toma Toma Dos saltos de Cuervo Mola Bien Ah, que bruto Me ha hecho gracia porque me ha dicho uno Que Que Phil le contra Twister Fate no es una gran idea Le he dicho que, hombre Que tampoco Creo que sea tan malo A ver que tal sale El fin se acerca Vale Vale, casi lo pierdo Vamos a no perder No Me cago en Coraje me da perderlo a gordo Pero coraje Toma Y me como la carta Toma Y pierdo otro Minion Estoy haciéndolo Genial ¿No? Lo siguiente Vale ¿Cómo se han quedado, tío? Tío Uff Casi Tiene ese Farmeo bueno Siento tu miedo Toma Bien Vale Como esquivo esa carta Oh, que buena Ven Que buena Ahí Por nuestro final Rojo sangre El fin se acerca Yo creo que podemos Liársela Ah, no te vayas, tío Bien Bien Siento tu miedo No, 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 no Ah Ahí Ahí Embod estáis durmiendo Vamos, vamos Bien Uff Un otro que salvaje apareció Venga Relax 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 Chicos El fin se acerca Joven macho Tienes miedo Bueno No pasa nada Estamos Farme Uy Casi lo pierdo Siento tu miedo Que buena Bien Seguimos de Farming Voy para allá Para allá Que buena ¿Tienes miedo? Tienes miedo Casi lo Vamos Voy para allá Voy para allá ¡Hola! ¡Vale! ¡Curado de espanto! Me tomo las dos potis ahí porque creí que íbamos a seguir pegándonos, pero al final no. Así que como que las he malgastado. ¡Como odio perder el minio! ¡Como odio perder el minio! ¡Como odio perder el minio! ¡Tienes miedo! ¡Buena, Timo! ¡Buena, Timo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a apretar aquí! ¡Cuatro, cuatro, gente! Bueno, estamos con la skin de la calabaza, ya habéis visto. Ahora, como tengo los phantamines en la calabaza, pues... Tengo que ir combinándolas. ¡Por nuestro final! ¡Vamos! ¡Siento tu miedo! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga, vamos a apretar. ¡Vamos a apretar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te cojo! 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 Vale, 2-0. ¡Ese es mi móvil! Se ha vuelto loco Hay más que no puedo mirarlo un segundo Bueno, alguien me solicita ¿Qué será, será? Lo que tenga que ser, será Vamos a ver Vale Debería de ir a comprar, pero ya me espero Que en el evento de 150 me pillo Uy El tiempo que falta Traga cuervo Ahora sí puedo ir 3.300, ¿puedo ya? No, todavía no Todavía no puedo Todavía no puedo No, tío Y yo ya me gankeo solo No hace falta que me ayude Oye Mola, eh Ya he comprado por primera vez y llevarte ya Un son ya de regado No sé Son estos detallitos que Te llenan El fin se acabó ¿Cómo va ese farmeo? Oh, qué buena 51 en el minuto 60 Genial Ya, eh En el minuto 60, ¿vale? O sea, me habéis escuchado perfectamente Soy un genio Espérate Hola, me ha tirado una carta Una persona Que esto va aquí Como bien habréis visto Se me ha olvidado por completo Toma Cuervo Te he cuerpeado Tu equipo Ha destruido Una torreta Ha muerto Un alivio Ha muerto Un alivio Bien, ese guard Estaba aburriendo, tío Un momento Que aquí va a haber amor Qué guarras Me la han robado Ay, en fin Bueno, menos tú la has robado el suyo No Venga, en serio, tío En serio Estás muerto Por nuestro final Observad la verdad Vale Cuidado Espérate que ahora mismo estoy un poco jodido Pa' acá Ja, 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 ja Buena Esto está hecho Venga, la torre La torre, la torre Caña el mono Caña el mono Caña el mono Eso es Ole Farmeo By the face Uy, que están todos vivos Pa' atrás Siento tu miedo Once días que vamos Bueno, sí Porque yo lo hago El fin se acerca No, tío No, tío Esto sin monar Venga Quita, 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 quita Coño Estoy sin monar No tenía monar Y es lo que pasa Cuando no tienes monar Que te matan Madre mía No ha costado tela El dragón Enfins Me apilla esta torre ya La coges Venga, dale caña a la torre Vayne, tío Que estás sola Vayne Las torres, Vayne Anda que Le ha costado, eh Madre mía Ahí, ahí, ahí Ya llego, ya llego Síguelo Madre mía No te vayas pa' atrás Tú áño No hay 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 Vale A ver Madre mía Lo está liando Bueno ¡Bueno! ¡Qué buena, tú! ¡Olé! ¡Ah, ese se lo perdería! Vamos para... ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal, señor Desert Fate? ¿Tienes miedo? Se ha llevado un cuerpo. Yo no digo nada. ¿Qué le va a dar a alguien? Voy. Espérate, porque por aquí puede que demos amor. ¡Ish! ¡Bien! ¡Yethor! No me puedes matar. Vale. Puedes intentarlo, pero... Quieto ahí. ¡Olé! ¡Olé! Me he callado por respeto en el combate. Toma, cuervo. Report Sivir. Ya estamos con los report. Me encanta. Voy a reportar a Sivir. Report Sivir, ¿sabes? Que ya me dirás tú a Sivir para que la quieras reportar. ¡Uy! Me dieron. Report Sivir, que ha hecho Sivir mal. ¡No! 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 Hostia, se han hecho una doble, tú. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, todos los dos! Miia, la hostia que lo ha pegado ahí un momento. ¡Olé! ¡Aha! 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 ¡Qué putada! No mana, no parte Hostias, como ha volado No guard me, que ahora es que te guarde, tío O sea, en serio Yuhuu, ya tengo también el... Oye, me tengo que comprar las botas, tú Todo un cachondeo, eh Uf, buena Qué buena, qué buena, Timon Esto está hecho Ay, 20-16-5-1 en el marcador personal ¿Cómo van? 6-5, lo cual es bueno Twitter face 5-4 ¿Está el tío ahí andro a todo? Traga Toma Se muere, se muere, se muere Uy Uh, lo que te ha faltado, pequeño Se ha tenido que acojonar Pa' acá, que te voy a matar Hasta luego Siento tu miedo Socorro Venga, amor, para mí Venga, amor, para el nene Que te matan Corre Hostia, como corrección, hombre ¿No? Ah Esto pasa por no llevar wars Uff Hostia, sí que llevaba un... Uff Eso ha estado cerca Pero no fue suficiente Toma ahí A saco Con poti Y me da ahí La paranoia de las poti Oye, pues no está Una partida a ganar, eh Ah, vale, está aquí temo Vale, bien, bien, bien Pusea, pusea Te lo haces, te lo haces Oh, que buena Tu torreta ha sido destruida Uy, si te dan Uy, si te dan Oye, ¿y por qué llevo tanto tiempo Sin El buffo Asu? Nasus, voy Hostia, Nasus ¿Qué te estás comprando tú? Acaba ya los objetos No tiene ni uno No ordenes, maestro Necesito el buffo Asu Necesito el buffo Asu Si, maestro Vamos a poner algunos guard Nuestro final No huyas Malandrín Ahí, ahí Así me gusta Atro huyendo de Finlay Eso es que lo estoy haciendo bien Uf, no me ha dado tiempo Uf, mira como lo he dejado No me ha dado tiempo Bueno, me ha dado tiempo a meterlo todo No, lo que no me ha dado tiempo Así a drenar la suficiente vida Como para no morir Ey, el buffo Asu Ahora voy a por él Ja, ja, ja Serás mío ¿Quién está en racha? ¿Twister? ¿Atron? No, Atron no Twister Tío, es que Ven cogiendo el buffo Asu ¿Me lo cuenta? Por nada, campeona Quítame el buffo Asu Ay, en fin Sigamos Por cierto Me acabo de comprar la pota En el minuto 25 Que triste Normalmente en el segundo Yo te me pillo Está curioso Es aquí en el Twitter Face ¿Tienes miedo? ¿Cazador de era? Se llama Vamos a ver Normal Normal Push me Puse tan rápido Como me permiten Mis autoataques Destrucción Pa' caja Ah, ¿qué pasa? Te corto el rollo ¿Habéis visto, eh? Esa posición que me he puesto Me he puesto aquí Y he dicho Uh, ¿pa' dónde huyo? Hay que saber Posicionarse, gente Vale, he muerto Uf, qué suerte Ha tenido el tío Venga, tío Que me equivoco Y no he ido a la Q Ay, Lucas Lucas Me vas a matar Un día de estos Bueno, realmente me he matado Ha sido culpa mía Bueno, no pasa nada No, soy perfecto Además, bastante bien Encarrilaba la partida Ahora mismo Toma Madre mía No Que te matan Madre mía Con Bain Está un poco rota, eh Se ha pillado Trinidad Interesante Trinidad con Bain Nunca lo había visto Hombre, te dan algo De supervivencia extra Con esos 200 de vida 250 No está mal Report Twitter Face Aquí todo el mundo Pidiendo report Es genial Siento tu miedo Tienes miedo Vamos a presionar Madre mía Si le ha pegado Al cuerpo Chit ¿Qué le va a dar alguien Con eso, loco? Por nuestro final En serio Me ha tirado a mi Madre mía Que me ha bajado Ay, Taku de vida Con dos ataques De caca We need vision Ha muerto un aliado Uh, casaron a Tim Vale A ver Cómo lo hacemos Vamos Vamos a salir a del war Hostia, se han ido Todas para abajo Voy para allá Ya llegó Ya llegó Ya llegó Se ha quedado a nada Wayne Tío, esa como no la falla Lee tan full HP Doesn't help ¿Eh? Está Wayne A ver, Wayne Te voy a explicar una cosa Que estamos en oro, tío Tranquilo En oro bajo O sea, que es normal Que la cosa vaya así Por cierto Tengo un huevo de oro Y no tengo huevo para Usarlo A ver Tengo esto Tengo esto Toca esto Vale Oh my god Lee Siento tu miedo ¿Puedo pillarme esta azul? Madre mía Ay, Carrie Venga Venga Tú estás Carrie Porque estamos Yéndolo todos bien No porque tú seas aquí Más pro que ninguno Relaja, chica Joder Tú estás Carrie Yo voy 9-5 O sea, que no eres El fin se acerca Se está haciendo Ayer, barón Sí, sí, sí Pasa, no tengo ulti No tengo ulti A ver A ver, a ver, a ver Tres, dos, uno ¿Qué escojo? No huya Malandrín El fin se acerca Chup, acá Tú y yo vamos a hablar ¿En serio? Un varón de regalón No le podía meter miedo Que es falso Venga Venga a servir Y luego ¿Qué? ¿Qué tal? Vale Vamos al lío Pues me da tiempo Y la ulti al final La he desperdiciado Que es lo más triste Tío, Matías Ya está a torre ¿Vale? Ya me siento insultado Cabrón ¿Cómo se ha ido? El fin se acerca Madre mía Si me he tumbado Medio pul Vale ¡Ole! Venga, vamos, vamos Ritmo, ritmo, ritmo Siento tu miedo Vale Siento tu miedo Vamos a relajarnos todos No, tío No, tío Más o menos No me ha servido para limpiar Que quieras que no Siempre ayuda Pa' acá Vale 11-5 ¿En serio? Nasus, todavía no te enteras Que no puedes contra mí Vale Madre mía Madre mía Madre mía Necesita vaida En fin Les mi penta Don KS Madre mía Madre mía Que tenemos aquí Al pro del día Que buena Dale Q Dale Q Que la mata La mata Ah, no llega Que putada Bueno, espérate Que tengo 2.100 de oro Aquí Fresco Que me pillo Oh, sí Me voy a pillar esto Jajaja Robo de vida Full O sea Succión de hechizo Perdón Ah, tengo un ¿Cuánto? Un 12 Tendré un 20 De succión Más la W Flipa Flipa No entiendo No lo entiendo, tío Con lo fácil que es A ver Vale que te tengas que mover Eso es, estático, tío Si no necesitas moverte ahora mismo Ahí va ese Que están solo Y empiezan a mover Si quede Chequera derecha Como si estuvieran ahí En mitad de Qué buena Qué buena Sí, sí Contempla, contempla El poder del miedo Tu equipo ha destruido una torreta Joder Joder, qué forma farmea tú Vale Eh, pues me voy a hacer la sub Venga, la que es a ti Venga, a ver ¿Dónde está la que es ahora? What the fuck Estaba solo Solo controlado ¿Vein? Che, por mucho que lleven más muertes que el resto No significa estar carrileando tú Vamos a diferenciar entre esto y carrileando la partida Y ya estamos jugando bien Eso es Eh, que me puedo pillar ya el librito La voluntad de los antiguos Me queda un objeto para ir full aquí Por nuestro final 632 de AP ¿Qué me pillo luego? ¿Qué me falta? ¿Este? 70, ¿no? Sí, rebusco resistencia Sí Vale Pues a lo tonto, a lo tonto Ojojito Vamos señor Calabaza Calabaza Echa el culo, tío Sí, maestro Uy Vamos a esperar que se nos va al del... Ahora Siento tu miedo Siento tu miedo Siento tu miedo Aquí está, le farmeo a Bain Que se mosqueda Ah, dice Oh my god Let me farm Que no nos vean Que no nos vean Que no sepan que estamos aquí Uy Nos van a matar Uf, tengo miedo ¿A qué tienen miedo si yo? Esta posición es peligrosa Vale, aquí no hay nadie ¿Quién se acerca? Han desaparecido ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? Había visto el reflejo ese Ah, mira No soy yo único que le ha dado un lagazo Vale Escapé Ja, 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 ja Ole Ole Vamos a liarla Estamos haciéndola fina, ¿sabes? Tu equipo ha destruido uno Yo creo que pueda tirar la torre ¿Puedo? A ver Bueno Tiene pinta Uf Siento tu miedo ¡Hala! ¡Sisto! Tiene pinta ¡Hala! ¡Hala! Tiene pinta ¡Hala! 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 ¡Nos vemos! Asesinato triple en... 2500, no tengo para comprarlo. Macho, podríamos acabar ya. Ay, como se dice... La peña sé que no, es que voy positivo. Cuidado. Que voy 7-6. Uh, soy inmortal. ¿Puedo meterme con tu madre? No, tío. Vamos a ver. La gente tiene que entender ciertas cosas. Mira que ya se ha quedado. La verdad es que la build de Nasu es un tanto extraña. Y la Q no la puedo ver. ¿Cómo ve la Q de Nasu? 186, la verdad es que el pobre no ha podido farmear, eh. Mala suerte. ¡Bueno! No, no, no. No, no, no. Me faltan 150, tío. No hay torres para llegar. Sí, dragón, dragón. Dragón, dragón. Que me pide ya. Me faltan tu miedo. Bien. Full Equip. Voy full Equip. 727 de AP. Os vais a cagar. A ver cómo va esto. Echa el drenado. El drenado hace... Buf. El drenado hace 500 de daño mágico por segundo. ¡Ja! Y un 100% de lo que hago lo dreno. Porque llevo la voluntad. La ulti cuanto hace... 640 por segundo. Y son 5 segundos... 3000 de daño. Con 0 de resistencia, claro. Hola. ¡Ole! Ese cuervo ahí. Bueno, pues esto se acaba aquí, gente. Primera partida de promoción a nada. A ver si suerte y subo a oro 4. Nunca subí a oro 4. Y poco más. Que espero que os... Uy. Que espero que os haya gustado. Que comentéis lo que queráis. Que os suscribáis si queréis más. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!